bienvenido bienvenido a tu canal tu canal en aquí en este vídeo vamos a mostrarle cómo saber tu balance en viva así es cómo saber tu balance en viva de una manera fácil vamos a recordar que estos vídeos son educativos tutoriales educativos bien bueno vamos aquí a la opción de llamada como pueden observar aquí ya estando aquí en la opción de llamada lo que vamos a hacer en el teclado vamos a marcar en el teclado vamos a marcar numerar marcamos numerar 111 numerar ya cuando esté puesto esto aquí lo que vamos a hacer que le vamos a dar la opción de llamar le vamos a dar la opción de sein y ya como usted observa aquí aquí no sale nuestro balance el balance que poseemos en nuestro número de vivas y es el balance que poseemos en nuestro número así es bien bueno ya de esta manera ya te puedes saber su balance en viva así es esa persona que no está suscrita estamos suscribiéndose esa persona que pueda compartir este vídeo para que otro tenga la manera de cómo ver su balance en viva vamos compartiendo así es como siempre digo a todos aquí en este canal bendiciones